ah no te va a lanzar tampoco ok yo pensé que decirte las cosas que había dado el manánimo voy a trabajar en eso para otra semana pero vas a hacer la oración para otra semana ah la próxima semana ok y me toca a mí ok yo para la próxima semana yo lo hacemos bueno me toca a mí el propósito de estas oraciones de estos servicios de oraciones precisamente aprender a hacer eso yo siempre les digo que lograrle a Dios no es seguir una retanía como lo que teníamos lo que nos habían enseñado nos enseñaban el Padre Nuestro cuando no sabíamos que estaba aquí en la Palabra no lo aprendíamos pero aquí está en la Palabra es la única oración que se encuentra en esta Palabra Tanta del Padre Nuestro y eso cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo Señor abre su teléfono y vaya a Mateo capítulo 26 versículo 12 ahí encuentran la oración del Padre Nuestro y que en Cristo les dice a los apóstoles cuando oren al Padre oren así de la siguiente manera limpieza el Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos en tu reino Señor haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo danos el pan nuestro cada día perdona nuestras patras que si perdonamos nosotros que nos ofrecemos ayúdanos apartarnos de la tentación este es el tipo de oración que está aquí en la Palabra y cuando usted aprenda bien entonces esa oración va a salir constantemente cada día cada momento que usted quiera tener una comunicación con el Señor y de ahí se da cuenta que le abre una llave al torrente que quiere dar el Señor y es una conversación como la que se toma una figurita